que gracias mi ayúdico, que vengo a hablar y gracias a mi mamá y también quien te lo agradece, quien te lo agradece, quien te lo agradece gracias a mi mamá, gracias a mi mamá, gracias a mi mamá gracias a mi mamá, gracias a mi mamá, gracias a mi mamá y por ella, por ella, por ella, pero no por ti así que ahora la niña se revienta no, porque tú tenías que ser responsable de tu hijo y a mi mamá, no fuiste escapar de ser responsable cuando lloraste